y listo ya finalizamos la parte de texturizado es el mismo proceso en todas cierto como quedamos que cargamos digamos aquí el principal bsdf cierto el multiply lo cargamos y lo ponemos en multiply porque siempre sale en mids entonces lo ponemos en multiply recuerden poner el base color ese se lleva rgb srgb ambient occlusion non color y lo ubicamos acá los dos y lo mandamos aquí recuerden también el metallic dejalo en non color y ponerlo en metallic en roundness también non color y ponerlo en roundness y aquí mirar los valores si ustedes quieren mover estos valores de specular yo la mayora lo puse en 0.060 para tener algo como de reflejo pero no tanto tampoco y aquí en el normal recuerden poner digamos este lo deja tal cual este la opción y este le ponen non color qué pasa si no ponen este non color vamos a tomar uno por acá que se notaba bastante digamos cuando cuando no tienen non color digamos si dejamos srgb quiero que miren como esta parte pareciera que quedara mala textura como si estuviese mal cierto entonces eso es lo que pasa si uno no pone el valor que necesitamos acá en el color en el color space para el normal eso no tiene que tomar el non color exactamente y vamos a ver que ahí todo se soluciona y no sé y hoy claramente pues no se ve digamos el problema ese que que tenía y que se nota bastante bueno entonces para que tengan en cuenta esa parte para que todo lo demás digamos que como debe ser como lo tenemos acá y ya terminamos la parte digamos del texturizado ahora lo que vamos a hacer vamos a pasar acá al layout normal cierto y aquí en el layout digamos que ya tenemos nuestra animación de nuestro barco si miramos también permítanme mover hasta acá aquí ya tenemos que contamos con la animación pero ahora lo que vamos a hacer es iluminar porque si miramos aquí exactamente va a salir así en eevee y lo que necesitamos es que que digamos con una muy buena iluminación lo primero que tenemos que hacer cierto vamos a pasarnos aquí donde está digamos en la aplicación de los materiales y vamos a aplicarle digamos vamos a empezar a poner colores e iluminación de relleno en todas las partes de para acá como lo hicimos con como lo hicimos en marmoset primero que todo vamos a poner una bueno vamos a tener que vamos a poner acá de esto vamos a poner una iluminación también aquí para que esto tenga un poco de fuerza y empecé a iluminar la parte de acá como si la lámpara realmente estuviera encendida entonces primero lo que vamos a hacer es shift a cierto vamos a sacar light y vamos a sacar un light de área y esta iluminación la vamos a ubicar a esta altura vamos a darle ese para escalar escalamos proporcional cierto que esté bastante grande y le vamos a ubicar acá que esta es la iluminación básica y central de nuestra toma cierto aunque está un poquito grande no importa vamos a subirla acá un poco y vamos a darle clic acá en el viewport y vamos a empezar a dar la iluminación podemos subir los valores aquí y van a ver y van a ver como a medida que vamos subiendo digamos el poder o la energía acá de los watts de watts me imagino que deben ser no estoy muy seguro me disculparán y a medida que aumentamos la iluminación aumenta digamos obviamente la iluminación en la escena hacemos acá el valor y aquí queda perfecto esta que es principal vamos a dar la casita igual blanca como como está ahí vamos a agregar aquí uno también y otra por acá y dejaríamos hasta ahí vamos a darle shift a light área cierto vamos a tomar esta de aquí vamos a ubicarla más o menos a esta distancia vamos a darle ese para escalar escalamos así más o menos y vamos a tomar esta y vamos a tomar esta y la vamos a ubicar acá esta la vamos a ubicar aquí más o menos y vamos a mandarla de esta forma acá perfecto entonces esta también podemos subir la iluminación claramente cierto como pueden ver ya va cambiando la escena y esta le podemos poner digamos el color que nosotros decíamos digamos que yo quiero más o menos como un verde no verde no me gusta más o menos como un poquito más azul un poquitico nada más cierto que marque como esa tendencia de color azul recuerden que la luz que estuve ubicando también tiene shot activado no sin sombras pero yo le estoy dejando habilitada de una de las sombras vamos a clonar esta misma cierto con shift e la movemos y la ubicamos acá bueno acá la estoy agrandando toca girarla la giro de esta forma la alejo bastante para que obviamente tenga su cierta distancia para que pueda tomar toda la escena que yo quiero voy a cuadrarlo por ahí aquí más o menos ciertos y este le vamos a poner un color lila más o menos por ahí acá tenga este colorcito y aquí digamos que tomando un poquito más de forma nuestra iluminación voy a tomar esta misma de aquí a ver tomémosla de una forma adecuada vamos a dar shift d movemos nuevamente y vamos a poner una acá atrás que sea de relleno para que empiece a marcar un poquito más los contornos de nuestro escenario vamos a hacer un poquito más voy a alejarla también un poco y a ubicarla de esta forma y este color creo que este color necesitamos un color como amarillo un poquito no tanto pero por ahí acá y ya está le podemos subir un poquito la intensidad cierto de esta forma para que la parte de acá se empiece a apreciar un poquito más pero entonces vamos a subirla y la vamos a bajar de esta forma perfecto entonces digamos que aquí ya tomando un poquito más de nuestro render como pueden ver cierto vamos a darle control s para guardar y si miramos digamos que aquí la animación digamos que aquí se está contemplando como se está animando y todo bueno entonces digamos vamos a dejarlo acá vamos a sacar otra iluminación cierto pero antes de eso bueno esto lo vamos a dar acá tal cual voy a crear una con shift a light pero entonces voy a coger una que sea de punto y esta de punto voy a tomarla y la voy a ubicar acá básicamente va a entrar dentro de la geometría que tenemos aquí en este momento y le vamos a subir la fuerza cierto y el color a un color casi enaranjado más o menos de este para que tenga esta forma aquí así de esta iluminación si queremos un poquito más de iluminación le subimos un poquito más la fuerza y digamos que si nosotros empezamos a animar esto aquí claramente ahí se va a ver la iluminación pero entonces lo que tenemos que hacer es que nuestra luz también haga parte de ese movimiento cuando esté acá cierto entonces vamos a tomar la luz y vamos a tratar de ubicarla lo más central que se pueda a nuestro foco de luz más o menos ahí porque igualmente para un grande pues queda súper bien pero digamos que si queremos acá un grande animado acá tenemos que hacer eso entonces vamos a tomar este de aquí y lo vamos a emparentar con esta que está acá entonces tomamos esta y le damos p para emparentar lo que era me disculpan si no es así ya miramos vamos a ver vamos a tomar nuevamente este y este vamos a darle clic derecho y vamos a darle paren control p control p perfecto a ver porque no creo que tengo que emparentarla del hueso exactamente vamos a poner acá los huesos y que sea eso entonces control p y al objeto vamos a ver si me lo permite a ver a ver a ver vamos a hacer el chenope en minula aquí el hueso después este a ver control p object dice que no entonces si si o sea es el digamos que el normal es que este siga este vamos a darle control j quizás con control j lo une pero no lo está pegando no lo está siguiendo a ver vamos a tomar con este shift y control j pero no lo está uniendo obviamente sale un error ahí abajo entonces control p y que sea a ver objeto pero no no está siguiendo la animación yo quiero que siga la animación obviamente porque entonces el otro proceso sería claramente tomar aquí este y el hueso mirar acá cuánto fue que lo animamos post mode cierto vamos a quiero mirar esto entonces cada 20 cierto entonces perfecto entonces tomamos esto lo habilitamos acá entonces vamos a tomar a ver permítanme a ver aquí y y para que sea digamos locación cierto y aquí y aquí en 20 aquí nosotros no nos complicamos no nos preocupamos por eso y lo ponemos acá también perfecto entonces de aquí para allá le empiezo a darle shift D y lo ubico cada 20 cierto para que siga para que siga la trayectoria de nuestra luz ya que no pudimos digamos como tal ubicarla en el punto que quiero quito esto de acá para que no quede más nada animado voy a esconder los huesos no los necesito por el momento vale control S para guardar y vamos a mirar entonces digamos que la luz está ahí claramente si vamos a renderizar obviamente si miramos así la anima aquí como cuando está en tiempo agrado no muestra la iluminación de la luz o sea un poquito más pero ahí está bueno entonces ahí podemos mirar que ya está siendo animado también nuestro nuestra luz que sigue también la trayectoria de de nuestra lámpara vamos a seleccionar voy a bajar un poquito la fuerza creo que está muy fuerte ahí está perfecto yo creo para que tenga una buena iluminación entonces vamos a cuadrar vamos a esconder unas cosas de aquí dándole click acá escondemos todo permítamelo a ver aquí perdón dándole click acá escondemos todo de la escena bueno o sea tanto luces como digamos que eso lo dejaríamos modelado como pueden ver acá entonces esconde digamos la brilla se esconde las calas se esconde todo absolutamente huesos y demás y simplemente dejamos lo que necesitamos entonces que que es esto a ver vamos a ponerlo acá perfecto como pueden ver está tomando un poquito más de forma vamos a cuadrar unas cosas de iluminación a ver en las opciones de render nos vamos a ir acá en los settings bueno aquí en los settings dice que render están el viewport están 100 vamos a poner digamos 300 también si vamos a sacar un render pongámoslo para ahí en 300 también samples cierto acá está el ambient occlusion vamos a dejar el ambient occlusion que ayuda siempre a la profundidad vamos a mirar a qué distancia podemos dejar el ambient occlusion a ver a ver vamos a dejarlo ahí ahí está bien quitamos el ambient occlusion miramos como se dice el ambient el ambient occlusion pues no cambia mucho porque tenemos ambient occlusion ubicado digamos que aquí no cambia mucho con esto pero vamos a a moverle los valores a ver empezamos como a jugar un poquito con la con el bloom también es muy parecido con lo que estamos haciendo de el marmoset aquí space reflation vamos a dejarlo para que tenga un poquito más los reflejos de todas las zonas motion blur no lo necesitamos cierto blue matrix bueno aquí high shadow directa vamos a ver aquí de para allá a ver color aquí la parte de la render normal ya lo dejamos pasamos aquí entonces aquí la resolución cierto mil nuevamente por mil ochenta acá es para digamos hacer render de la región pero no necesitamos aquí está para digamos que renderizar los frames de principio a fin cierto vamos a verlo aquí tal cual aquí es para guardar las salidas entonces podemos tomar aquí curso a ver creación permítame un segundo aquí lo tenemos aquí lo tenemos y aquí vamos a poner que sea una nueva carpeta pero vamos a poner aquí por si necesitamos y acá en esta carpeta cierto vamos a poner una que se llama render y ahí siempre podemos guardar todo lo que hemos sacado tanto de marmoset tanto de digamos de 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 sustance painter y demás y también obviamente de render de blender listo entonces digamos que aquí sacamos a ver vamos a actualizarlo nuevamente y acá está entonces acá de render entonces lechonamos esta carpeta todo lo que yo haga acá y renderice pues ya puede que guarde ahí bueno compresión bueno vamos a ver eso tal cual metadata también y ya digamos que tendremos una parte de nuestra iluminación o nuestro digamos que render para poder sacar un buen render claramente tenemos que ajustar unas cositas más a ver permítanme yo quiero cambiar podemos cambiar también el hdr vamos a cambiarlo cierto a ver si me permite pero entonces tenemos que pasar acá y aquí el hdr podemos usar otros a ver que se presenta un poquito mejor para nuestra iluminación este me gusta se ve chévere a ver podemos rotarlo ok como se vería acá en el render me gusta se ve bien aunque acá se ve más clarito y acá más oscuro pero es por cuestión de la iluminación entonces vamos a mostrar las luces un segundo cierto y la luz principal que tenemos aquí vamos a subirle un poquito más de fuerza vamos a subirle un poquito más de fuerza perfecto yo creo que ahí está bien vamos a ver si se visualiza claro cambia bastante como pueden ver tenemos un poquito más de fuerza aquí la iluminación está bien vamos a pasar a ver acá en la escena de propiedades propiedades no aquí dimensiones y aquí las opciones de render propiedades vamos a mirar más yo quería cambiar una parte de a ver creo que podemos dejarla así por el momento y vamos a crear digamos como como un un plano cierto debajo de esto y sacarlo así con una curvatura para poder digamos generar un poquito más de de profundidad y demás entonces vamos a crear un plano acá está vamos a darle ese plano para escalarlo completamente digamos que más o menos así vamos a darle uno y este plano vamos a ubicarlo aquí un poquito un poquito notan el borde del del otro plano del de textura cierto sino un poquito más digamos que vamos a ir cuadrando ya van a ver esto como la luz obviamente refleja y cambia pegando desde acá entonces ya digamos ya tendremos que subir un poquito más estas luces que no queden digamos pegando directamente sobre el plano o que queden dentro del plano entonces aquí ya tomo este lo subo un poco digamos aquí ya tenemos y vamos a empezar a con el plano le damos tap para modo de edición tomamos digamos bueno vamos a tomar el modo la forma de selección así de cuadrado cierto vamos a tomar este de acá a ver y voy a empezar a darle e cierto y lo vamos a ir subiendo e y subiendo entonces queda por la por la misma forma por el mismo lado porque queda una buena forma e y vamos cuadrando cierto aquí lo que yo estoy haciendo es como una cortinilla entonces si pasamos aquí y vamos a darle clic derecho shade smooth vamos a ver obviamente tenemos que organizar bien esta está pegando acá con la luz entonces simplemente lo mando para acá vamos a escalarlo un poquito más de esta forma y escalarlo también del costado igualmente yo creo que voy a tomar más o menos de aquí pero vamos a escalarlo un poquito más de este costado un poquito más exagerado como para alcanzar a tomar así de esta forma cierto entonces voy a alejar un poquito más por ahí perfecto y vamos a mirar como cambia aquí entonces digamos de esta forma ya empieza a cambiar un poquito más digamos que nuestra escena cierto pero entonces ya la luz está pegando muy fuerte entonces ya empiezo a cuadrar acá eso entonces digamos que puedo bajar un poquito la fuerza de esto porque igualmente le está ayudando cierto aquí está aquí pero no yo no quiero que claramente no lo quemé tanto entonces va a tomar acá también el plano que hicimos acá de este fondo y vamos a hacerle un color un color vamos a usar o no usar nodos no pasa nada y vamos a ponerle un colorcito un poquito más oscuro vamos a ver un color más digamos que está la parte básica como de renderizar cierto que no le puedo meter más cosas y obviamente a este vamos a usar a ver si usamos nodos o si no usamos nodos pues obviamente se ve como mucho reflejo a ver pero entonces quisiera cuadrarle aquí un poquito el especular que fuera completamente mate ahora aún están bien y así digamos que me evite un poquito más de esos colores porque si le dejo con este a ver que no cambia nada también aquí pues con este pues nos trajo un poquito más los colores y empezamos a mirar acá de esta forma entonces yo creo que eso va a tocar un poquito más grande también o sea no importa que esté lado a lado no quiero que salga así o en otros casos hace también como un círculo pero digamos que si en este caso yo quiero tomar solo esta zona de acá de mi render voy a esconder esto entonces ven como cambia se ve mucho mejor vamos a cuadrar acá un poco el blur porque no sé por qué no me está tomando a ver yo quiero que tome un poquito más de de blur pero también quiero que la luz obviamente se note un poquito más de la parte de acá esta que tengo aquí tiene que estar más quemada como para salir o sea más fuerte para que empiece a tomar como un borda aquí cierto que es lo que yo quiero entonces me toca obviamente subirle bastante a ver me toca subirle mucho más entonces digamos que está en dos mil quinientos cincuenta vamos a poner unos cuarenta mil enter entonces claramente aquí ya quema la escena entonces yo tengo que empezar a mover aquí esta de una forma que no me vaya a afectar claramente mi iluminación mi iluminación ponerle por ahí quince mil más o menos cierto voy a esconder otra vez acá esto a ver no sé no me convence mucho este plano que tengo acá entonces si yo lo escondo creo que sería hasta mejor sin el plano y para darle la opción de quemar un poquito más la la luz cierto a ver entonces me voy otra vez a la luz teniéndola seleccionada recuerden a ver acá lo hice mal seleccionarla ponerle cincuenta mil y un color más bien un poquito más blanco ya que está pegando con un poquito más directo cierto esto es lo que yo tengo que hacer a ver ya que quité ese plano no 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 aquí me permite manejarlo un poquito más entonces digamos que aquí ya empieza a tomar un poquito más de forma ¿cierto? podemos tomar este plano en específico y darle en el shading y aquí bajarle un poquito más a ver el specular, dejarlo en cero para que no refleje nos vamos acá y vamos a ver que ya digamos que es un poquito más mate nuestro nuestro plano ¿cierto? o nuestro piso obviamente si giramos acá la cámara va a estar súper quemado pero entonces lo que estamos haciendo es como sacar digamos un render de esta toma en específico entonces no nos preocupamos por eso darle control S para guardar voy a esconder esto de aquí lo que necesito es cambiar el viewport o bueno el fondo de mi escena aquí entonces no estoy muy seguro permítame un segundo a ver estoy seguro que está directamente acá en la parte de render properties entonces digamos el viewport podemos poner hasta 600 samples obviamente va teniendo más calidad y no se va a notar tan cerruchado por acá aquí también podemos ponerle 600 samples el viewport de novedores podemos quitar el ruido que tiene que sí que tiene como un estilo de ruido si lo habilitamos pero si lo habilitamos es como un poquito más plano entonces digamos que toma un poquito mejor esto el bloom vamos a lo tal cual ¿cierto? entonces escondemos acá este el bloom también este lo vamos a lo tal cual surface scattering podemos subirle un poquito más estos valores esto va a ayudar a tener un poquito más de calidad en nuestra imagen el screen reflection si lo tenemos que dejar para que refleje en unas zonas con la iluminación la fracción no porque no tenemos nada transparente motion blur no lo vamos a utilizar volumétrica la vamos a dejar tal cual como están acá quizás subele un poquito las volumétricas sería 128 más o menos para que den un poquito más de calidad performance le dejamos tal cual las sombras bueno las sombras tienen muy buena resolución vamos a dejar en 4096 4096 para que tengan un poquito más como de calidad ¿cierto? las luces indirectas y directas vamos a ver o sea la está en 1024 y la difusión vamos a ver en 64 entonces como ven va cambiando bastante vamos a darle control S aquí vamos a guardar entonces va cambiando mucho más el render obviamente se va a demorar más entonces el renderizar pero va teniendo digamos cada vez más calidad al fin lo dejamos tal cual el pencil no lo utilizamos simple frame tampoco ni el freestyle entonces yo lo que necesito es el color a ver necesito el color el color del fondo pero no acá es el valor cero lo que yo necesito es cambiar el color de mi de mi fondo cierto pero bueno acá terminamos de pasar este render aquí no es vamos a ver acá en esta opción acá la resolución acá es el aspecto digamos que igual la ocasión lo vamos a guardar pero necesito cambiarle el fondo pero exactamente no me acuerdo muy bien en qué parte era pido que me disculpen sé que era como en el mundito de acá a ver background view for display perfecto aquí lo tenemos entonces vamos a ver si me lo permite cambiar pero igual me sigue saliendo color no no entiendo por qué para animar el view for no pero entonces no me está cambiando el color o sea el color tiene que cambiar no me está cambiando cierto a ver permítanme un segundo vamos a ver un color debe ser este también acá entonces perfecto ya sabemos bien disculpenme entonces hacen work aquí en el mapita en el mundo cierto aquí en surfaces donde dice color aquí dicen donde nosotros podemos jugar con el color cierto entonces digamos depende del color que nosotros queramos podemos ponerle y bajarle con la fuerza la iluminación el color y demás te vamos a ponerle el color acá un valor de 1 vamos a tomar un color más o menos como el del del concept pero más o menos como acá entonces vamos a ver cómo cambia cierto obviamente acá está super quemado porque yo quiero tomar una digamos que este exactamente pero entonces no sé si ponerlo más clarito y por ejemplo este tono me gusta como un poquito más que oscuro pero ya es cuestión de jugar ¿no? jugar con esto y cuadrar acá esta parte entonces en el viewport display disculpenme pero si es acá encontramos los valores movimos otros valores pero terminamos ya digamos que con el proceso como tal entonces vamos a darle guardar y vamos a sacar un render para que ustedes puedan ver cómo se ve el render y pues ya empezar a compartirlo compartirlo digamos en en sus redes sociales en nuestra station y demás entonces para sacar un render simplemente bueno tenemos que poner una cámara nos va a pedir cámara como van a ver si yo le doy un render image acá en render render imagen me va a salir que no tenemos una cámara en la escena entonces tenemos que crear una cámara entonces digamos que le voy a dar shift A cámara y aquí en la misma posición en la que tenía esto me creo la cámara permítame un segundo acá la tenemos es para pasar a cámara simplemente tengo que darle cero y para habilitar digamos las opciones de la cámara digamos que la quiero tomar desde este foco acá a esta distancia necesito irme acá con N pero tengo que habilitar la opción de acá de look camera to view entonces digamos que la cámara ya la empiezo a mover y la puedo ubicar acá un poquito más entonces digamos que esta va a ser la toma que yo quiero cierto con la cámara vuelvo y desbloqueo o sea vuelvo y desmarco esta opción vuelvo y lo viene entonces ya digamos ya puedo acercarme y alejarme pero la cámara ya está digamos definida entonces podemos sacar el render de esta toma pero no sé si este color sea el adecuado del fondo un color más oscuro así completamente aunque no me convence da mucho y un color muy clarito tampoco vamos a dejarlo por ahí acá y vamos a sacar el render para que ustedes miren entonces acá en las propiedades podemos ponerle render 1000 samples por decirlo así que es súper cargado y vamos acá a render vamos a guardar antes safe essence vamos a render y render imagen entonces esperamos un poco recuerden que está en 1080 ustedes le pueden sacar a 2k 4k recuerden que son 1000 samples entonces siempre se demora un poquito y aquí tenemos nuestro render bueno tenemos que quitar claramente el plano cierto aunque no se ve mal con el plano ahí vamos a guardarla para guardar imágenes acá en match set as entonces le ponemos aquí escritorio y vamos a ponerle prueba render prueba render y lo vamos a dejar en png compresión del 15% no importa o jpg vamos a dejarlo así calidad 100% y guardar imagen entonces digamos que acá ya cerramos este y si miramos aquí nuestra imagen ya la tenemos acá claramente tiene el fondo el plano que pusimos atrás pero ese plano lo podemos quitar entonces podemos dejarlo ahí sin eliminar nos podemos ir acá y poner acá donde dice a ver disponible en render disipo aquí cierto entonces esta opción muestra que el plano a ver tenemos el plano aunque no esté en la escena se van a render entonces lo quitamos y vamos a render render image y esperamos un poquito y aquí tenemos nuestro render entonces vamos aquí zip as y podemos poner prueba render prueba render 2 jpg vamos a ponerlo para que podamos subir la calidad al 100% y guardar entonces si miramos a ver aquí está uno y aquí está el otro aunque este de fondo no se ve nada mal con el de acá pero me gustan ambos me gustan se ven muy bien y digamos que cumplimos con la meta de de poder sacar nuestro barco tanto en en blender como en marmoset y ya le podemos digamos pasar y demás entonces no siento más esto es el digamos el final del curso espero que les haya gustado voy a cerrar acá hasta un segundo y voy a mirarlo acá y ya no siento más esto es todo digamos que por el curso espero que les haya gustado vamos a ver que es muy buen material si salen de acá del view por cierto vuelven y le dan 0 y se ubican en la cámara bueno por si acaso digamos que estamos acá acá tenemos la cámara simplemente le dan 0 nuevamente y estamos en la cámara y ahí podemos seguir jugando con la cámara todo el momento que nosotros necesitamos entonces no siento más espero que les haya gustado el curso se vienen otros cursos también muy buenos de creación de personajes para videojuegos también para escenarios o access un poquito más digamos más básicos en el sentido de cantidad de objetos y de cosas en Maya y también en blender algo muy específico como armas o espadas ese tipo de cosas y obviamente creación de personajes animados y demás entonces no siento más espero que les haya gustado el curso cualquier cosa me comentan si tienen alguna duda yo voy a estar muy pendiente de ustedes ahí en la plataforma y disfruten el curso y disfruten el curso